Iniciamos con una parte de un bello himno de la liturgia que nos dice Caminemos los días de esta vida como tiempo de Dios y de oración. Él es fiel a la alianza prometida. Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Y es la verdad. El Señor quiere que nosotros vivamos su alianza de amor. Del Evangelio de San Mateo capítulo 9 de los versículos 32 a 38. En aquel tiempo presentaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dorencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Y la palabra del Señor nos sigue estimulando día tras día, momento tras momento. Hoy nos habla el Señor la necesidad de ser obreros en su reino. Porque la miez es abundante, pero los obreros son pocos. Hoy es un día entonces para decirle al Señor que su alianza es tan maravillosa, que su alianza nos trae tanta salvación y vida, que nosotros queremos ser trabajadores en su alianza. Queremos siempre establecer entonces alianzas, cercanías, unidad, comunidad y no odios, separaciones, alejamientos. Por eso alguno decía, después de haber caído en grave enfermedad, después de haber trabajado mucho yendo y viniendo, como enseña el Evangelio de Jesús, que iba y venía, enseñaba y curaba, Él cayó prácticamente ya en sus últimos años a un lecho sin poderse mover. Pero Él entonces iluminaba su vida y siempre decía, mi puesto de misionero, mi puesto de servidor, mi puesto de apóstol está aquí, aquí donde estoy. Y desde aquí yo puedo orar mucho para que el Evangelio se extienda. Desde aquí yo puedo dar testimonio del bien. Desde aquí yo puedo hablar con las personas que vienen y siempre tratando de iluminar caminos. Por eso el cristiano es como una luz en el camino. Con razón dice el Señor que nosotros debemos ser luz del mundo, que debemos tratar de darlo todo. No te preocupes entonces, no puedes ir a tantas partes, no puedes desplegarte por muchas partes, pues bien, ahí donde estás eres discípulo, eres anunciador. Trata entonces de ser discípulo misionero dondequiera que estés, apóstol del Evangelio de la Alianza de Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.